Conseguí acceder a este búnker abandonado de la Segunda Guerra Mundial que se conserva en perfecto estado casi como si lo hubieran abandonado recientemente. Nada más entrar nos encontramos con esta curiosa puerta. Esta forma redondeada que tiene la puerta blindada ofrece mejor resistencia de cara a las explosiones. Mediante estas manivelas con forma de volante se conseguía que la puerta fuera hermética frente al uso de gases tóxicos. Una vez pasamos esta puerta blindada encontramos una serie de salas cada una con su pequeña puerta blindada. No daré la ubicación exacta de este búnker. Por contra sí que puedo decir que este tipo de búnkeres se encuentran diseminados por toda la ciudad de París. Todo el búnker está construido de hormigón armado y el techo es una losa de hormigón armado de un metro de espesor. Como puedes ver en el techo hay una serie de tubos que se dirigen hacia el fondo del búnker. Estos tubos son parte del sistema de purificación de aire con el que cuenta el búnker. La construcción de este búnker comienza en mayo de 1937, finalizando su construcción en tan solo tres meses. El precio de su construcción fue de un millón y medio de francos, aproximadamente unos 800.000 euros. Podía albergar de 200 a 250 personas. Este era sin duda el refugio antiáreo más moderno de la ciudad. El refugio contaba con agua corriente, electricidad y letrinas. El refugio contaba con un depósito de 2.000 litros de agua potable, del cual se desconoce su ubicación. A lo largo del pasillo hemos visto una serie de habitaciones, todas del mismo tamaño. Son en estas habitaciones donde la población civil se refugiaba durante el bombardeo. Siguiendo por el pasillo hacia el final del búnker encontramos una vieja puerta de madera. Tras esta rudimentaria puerta de madera se encuentra la sala de máquinas. Solo podía acceder a esta sala el personal autorizado por la autoridad. Es una auténtica suerte encontrar la maquinaria en tan buen estado de conservación. A la derecha encontramos dos grandes depósitos. Se trata de filtros de aire a base de carbón activo. Esto es un grupo electrógeno destinado a garantizar el suministro eléctrico. Sin electricidad el sistema de purificación de aire no podría funcionar. El aire podía circular en el búnker de dos maneras. De manera natural a través de dos orificios a la entrada del búnker o mediante circuito cerrado en caso de alerta de ataque con gases tóxicos. Podemos ver unas grandes ojivas contra la pared. Un total de 8 botellas de oxígeno y 2 botellas de aire comprimido. Es increíble lo bien que se conserva el panel eléctrico donde podemos ver los distintos relojes que indican los voltajes y el amperaje. Detrás del panel se encontraban los fusibles que controlaba el flujo de corriente. Esta pequeña habitación servía como almacén en la que encontramos estas antiguas baterías que servían para la puesta en marcha del grupo electrógeno. Muy diferentes de las actuales construidas en vidrio con láminas de plomo. Al detectarse aviones enemigos dos señales sonoras de un minuto de duración se ponían en marcha. Esto indicaba la obligatoriedad de dirigirse al refugio antiaéreo designado a cada persona. Recordemos que cada habitante de la ciudad estaba obligado a dirigirse a un refugio antiaéreo que le había sido asignado. De no ser así, el ciudadano podría haber sido multado. Los registros indican que la alerta más corta fue de 20 minutos y la más larga de 2 horas. Aquí podemos ver lo que quedan de unos carteles que fueron colgados durante la Segunda Guerra Mundial para recordar a los usuarios las normas a seguir en el interior del búnker. En cada búnker de la ciudad había un jefe de búnker, encargado de vigilar el cumplimiento de las normas establecidas para los refugios antiaéreos. Estaba prohibido fumar y hablar. Y no se permitía acceder al búnker con animales de compañía, lo que provocó que muchos animales desaparecieran. Cada persona debía estar equipada de una máscara de gas. Y no se permitía acceder al búnker de más corte.